... Reyes, que viene casi todos los años a la escuela de verano, él es miembro de Ecologistas Sin Fronteras, también de una cooperativa que hace un trabajo muy interesante, que se llama Garúa, también está en FUEN, y en otras muchas entidades, iniciativas alternativas, entrepatios, etcétera, las menciono más que nada por si queréis echarles un ojo, porque son iniciativas muy chulas, que además abarcan desde la educación, la vivienda, un montón de cosas diferentes. La idea es que nos siga hablando hoy de técnica y de tecnología, creo que habíamos titulado la sesión como el mito de la neutralidad tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces, nada, os voy a dejar con él, va a ser un taller participativo, pero ahora os cuenta él un poco más en qué va a consistir, así que nada, muchas gracias, Luis. Pues muchísimas gracias una vez más a Economistas por la invitación, la verdad es que es un gustazo participar ahí con ellas. La idea es que vayamos a hacer una cosa más dinámica, participativa, de construcción colectiva, porque nos vamos a meter con un tema que yo sé que es tremendamente polémico, y es hacer una crítica profunda a lo que es la tecnología, con una reflexión, intentando también entrar en algunos elementos un poco profundos de lo que son las técnicas, entendiendo que no es lo mismo técnica que tecnología, pero esto lo iremos viendo. Esto de la neutralidad, vamos a entrar en ello, va a ser uno de los elementos en los que vamos a entrar, de hecho es en el que más vamos a entrar, pero le he cambiado un poquito el título porque vamos a abrir un poquito más el campo, entonces, bueno, pues por eso lo de comentarlo, ¿no? Pero en general, ya digo, vamos a entrar en esto de la neutralidad. Y la idea es que lo hagamos, como decía, lo más participativo posible. Así que básicamente la dinámica va a ser, yo cuento una cosita, lanzo una pregunta, la hablamos y pasamos a lo siguiente. Y vamos a ir haciéndolo así, pues un poco de forma iterativa. Vamos a tener varios momentos en los que vamos, os voy a decir, pues cuchicheáis en parejas, luego no vamos a poner en común todo lo que han dicho todas las parejas, simplemente, bueno, pues nos sirve para reflexiones y algunas cosas las pondremos y otras no, ¿vale? ¿Bien? Bueno, pues vamos allá, ¿no? Y para empezar, ¿no? Y por situarnos, ¿no? ¿Qué es esto de la técnica, no? De alguna manera, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de técnica? Y luego veremos de qué hablamos cuando hablamos de tecnología. Pues os propongo un par de definiciones con las que vamos a jugar a lo largo de esta mañana. La primera sería una colección de actos, es decir, la técnica tiene que haber una acción, no es una cosa que esté ahí en la nada, sino que tiene que haber una acción sobre un objeto y en el que busquemos alcanzar un fin. Y vamos a jugar con esa definición que nos abre mucho el campo y en el que, por supuesto, la fregona es una técnica, ¿no? Recogiendo lo que se comentaba anteriormente, porque hay un acto, el acto de moverla sobre un objeto, que es la fregona, con un fin, limpiar el suelo, ¿no? Por poner el ejemplo este de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Una segunda definición con la que vamos a jugar es que la técnica es una condensación de materia, de energía y de conocimientos. No hay técnicas que estén desmaterializadas, no hay técnicas que se muevan sin ningún tipo de energía, porque como hay un acto, necesitas una energía detrás que lo mueva, y no hay técnicas sin, de alguna manera, un conocimiento, una sociedad que viene por detrás. No flotan en el limbo, ni en el limbo social, ni en el limbo ecosistémico, sino que están dentro de los límites sociales y de los límites ecosistémicos. Y sobre esta idea vamos a ir dándole como muchas vueltas. Vamos a trabajar sobre tres grandes cuestiones sobre la técnica y la tecnología. Si no nos da tiempo a llegar a las tres, pues tampoco pasa nada, nos vamos a comer y chimpún, ¿no? Y luego, si nos da tiempo, aparte de esas tres cuestiones sobre la técnica y la tecnología, pues voy a plantearos alguna propuesta, ¿no? Porque, digamos, la primera parte va a ser como una mirada más crítica. Si nos diese tiempo, entraríamos con una última parte, con una mirada más propositiva. En cualquier caso, la presentación yo la dejo aquí para que os la puedan compartir, ¿no?, la gente de economistas y que la tengáis disponible. Así que empezamos, ¿no? Y empezamos con esto de la neutralidad, que era como el elemento central, en principio, de este taller, ¿no? Es la técnica neutral. Esto que nos han dicho tantas veces, ¿no?, de que el cuchillo lo puedo utilizar como quiera. Lo puedo utilizar para prepararme la comida o lo puedo utilizar, pues, para asesinar a una persona, ¿no? Y desde esa perspectiva diríamos, el cuchillo es neutral. Lo puedo utilizar para algo que tiene que ver con el bien social, sea lo que sea esto de bien, que todo el mundo definimos bien de formas distintas, o lo puedo utilizar para hacer el mal social, ¿no? También vamos a poner entre comillas lo del mal, ¿no? Es o no es la técnica neutral. Y más allá de intentar reflexionar sobre esto, mi propuesta es que pongamos algunos ejemplos. Y digamos, mira, es neutral por no sé qué o no lo es por no sé cuánto, ¿vale? Os juntáis tal y como estáis en parejas y le damos un ratito a cuchichear y le damos alguna vuelta sobre esta pregunta. ¿Es o no es neutral la técnica? Bueno, ¿tenéis alguna idea ya? ¿Nos ha servido este ratito de cuchicheo como para organizar ideas? Como decía antes, no vamos a poner en común todo lo que han dicho cada una de las parejas, porque entonces nos llevaríamos con esto, pero sí que vamos a hacer un espacio, pues, de intervención, ¿no? Y a quien le apetezca compartir alguna idea, pues, bienvenida sea. Sugiero que para que podamos hablar mucha gente, pongamos una idea por persona, o sea, que a lo mejor tengo tres ideas, pues digo una y así damos espacio para que otras personas puedan decir otras ideas, ¿vale? Entonces, quien quiera. Nosotros estamos hablando que quizás el objeto como una de las tres partes de la técnica sí que puede ser neutral, pero la técnica como tal quizás no, porque siempre hay como algún componente humano, ¿no? Ya esté en el conocimiento o en la energía. Entonces, claro, ese componente humano hace que siempre haya un componente moral también, porque la acción humana siempre es subjetivo o implica moralidad, porque implica también libertad de hacer una cosa u otra. Entonces, ahí no sería neutral de algún modo. ¿Vale? ¿Más ideas? Venga, animados, que esto va a ser mucho más rico si hablamos más gente. Creo que tienes que hablar al micro para que se quede re... Pues, al final, un objeto nace de... O sea, nosotros hemos pensado que un objeto nace de unas necesidades concretas, sociales, o una técnica, perdón. Una técnica no se crea si no hay primero una intención detrás, una necesidad percibida, o un deseo de realizar una acción. Entonces, es completamente social, creemos. Y luego, pues, también hay muchas decisiones que van dentro de la técnica, como, pues, qué materiales eliges, cuál es la fuente de energía que utilizas, cómo se ha creado ese conocimiento... O sea, como que todo está muy metido en la cultura. ¿Más ideas? Por aquí hemos pensado que la técnica puede no ser del todo neutral, porque, o sea, a menudo aparecen sesgos de género o de capacidades a la hora del diseño y del manejo de estas herramientas o utensilios, tanto en el propio diseño del objeto como en la forma en la que se utiliza. Sí, yo estaba comentando que para mí la técnica sería neutral porque es un hacer, pero sí que el por qué se hace eso o el cómo se llega a hacer eso, por ejemplo, una bomba, la técnica de una bomba, o sea, es como, es algo en abstracto, pero el por qué se hace una bomba, las motivaciones que hay detrás y tal, ahí sí que hablaríamos de la no neutralidad. Yo comparto, gracias a un modo, lo que planteáis y vamos a intentar profundizar un poquito ahí, discreparía eso de que pueda haber alguna parte neutral de la técnica, pero incluso sobre esto voy a discutirme a mí mismo. La primera idea, y realmente la habéis recogido, o sea, que simplemente profundizo sobre esta, es como una doble idea, las técnicas no existen pues sin el contexto social en el que se crean, pero además las técnicas modelan también el contexto social en el que se crean, hay una doble influencia que está actuando constantemente, ninguna técnica, ningún objeto y ninguna de las prácticas de su uso puede definirse al margen de una sociedad particular, esto lo había explicado la compañera perfectamente antes en la intervención, pues son expresiones materiales de formas de valorar, de interpretar, de organizar el mundo, de alguna manera no surgen de la nada, sino surgen porque hay detrás un objetivo en el que lo planteamos y desde ahí diferenciar técnica de tecnología, esto puede ser una diferenciación que no puede compartirse, pero en el taller vamos a jugar con qué técnica es esa mirada macro que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha utilizado técnicas, pero es más, hay animales que también utilizan técnicas, no solamente somos los animales humanos quienes utilizamos técnicas, hay otros animales que también las utilizan, pero la tecnología es una técnica determinada y concreta de un momento histórico determinado y de un momento social, de una organización social determinada, son las técnicas que se utilizan dentro del capitalismo y que son en general fósiles, minerales, pensando en las energías y en los materiales con las que están construidas, que tienen una mirada en gran parte a gran escala y aquí pensamos todo lo que es la industria, con un alto grado de complejidad y que tienen detrás todo el desarrollo del método científico como un elemento básico para su puesta en marcha y para su implementación en el tiempo. Esto no quiere decir que no haya otras técnicas que no usen minerales o no haya otras técnicas que puedan utilizar el método científico, sino que todo este paquete metido dentro del capitalismo es a lo que pues voy a denominar y vamos a trabajar durante esta mañana como tecnología. Y lo decía, no solamente las técnicas surgen de un orden social determinado, pues un orden social que priorice pues la caza pues va a inventar técnicas para cazar y un orden social que priorice la recolección va a implementar técnicas pues para recolectar de una manera más eficiente. Y de alguna manera las técnicas que desarrollamos reflejan pues un determinado orden. La tecnología que está en el contexto capitalista tiene como fin último favorecer la reproducción ampliada del capital. Luego volveremos sobre esta idea, pero este es el fin último, que luego de rebote genera otras cosas. Bueno, es de rebote, pero no es el fin con el que se crean las técnicas con el que de alguna manera pues permite pues maximizar la competitividad en un entorno altamente competitivo, pero sobre esta idea volveremos más adelante. Pero a la vez la técnica condiciona los órdenes sociales porque esta tecnología concreta ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, ha cambiado nuestra forma pues de articular nuestras transacciones económicas, ha cambiado un montón de cosas, ¿no? Así que no solamente son fruto de los órdenes sociales sino que condicionan los órdenes sociales. Se ve claro esta primera idea, ¿no? Bueno, pues vamos a practicarla. La idea es que os coloquéis por parejas nuevamente y escojáis una de estas técnicas, la que queráis, de la que vienen ahí, la técnica coche, televisión, teléfono móvil, dinero fiduciario, rueda, metalurgia del hierro, control del fuego, distintas técnicas campesinas, ¿no? y planteéis qué tipo de sociedad de alguna manera reflejan esas técnicas, qué nos dicen esas técnicas sobre la sociedad que las ha creado y a la vez cómo esas mismas técnicas cambian y transforman la sociedad. Se ve la pregunta, ¿no? Es jugar con esa doble mirada, ¿no? De por qué se crea, ¿no? Y qué nos dice esta técnica de este tipo de sociedad y a la vez, pues, cómo cambia esa técnica la sociedad. Cada cual la que le apetezca y si hay otra que os apetezca distinta de estas ocho, pues también vale, ¿vale? Pues a quién le apetece compartirnos su técnica. Lo voy a decir de otra forma a ver si así lo hacemos más fácil. ¿Alguien ha cogido la rueda? ¿La rueda nadie? ¿La televisión? ¿Alguna vais a coger, eh? ¿El coche? Venga. Venga, por ahí que no han hablado antes, ¿vale? Si por repartir y... Del coche hablábamos que genera un tipo de sociedad individualista, aunque luego entramos en las dinámicas que se pueden generar, pero bueno, el coche versus transporte público sí que es más individualista, más... Una sociedad más consumista y también más inmediatista y más cómoda, ¿no? Que se busca siempre es como el confort. Y eso es lo que genera y ¿qué tipo de sociedad refleja? ¿Qué decimos de eso? Lo de las ciudades más grandes. Ah, bueno, hablábamos del... O sea, como del día a día, porque el coche puede como modificar la forma en que organizas tu día a día y también la construcción de las ciudades. Entonces, creo que genera un tipo de ciudad específico que lo hablábamos ayer que son ciudades como con suburbios más grandes donde no importa tanto lo que tengas que gastar para conseguir lo que quieres. O sea, esta relación entre el coche y el estallido urbano es brutal. O sea, esto es un elemento que no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? No viviríamos en megaciudades como las que vivimos si no existiesen los coches. Ciudad de México, Buenos Aires o Tokio no se pueden articular con transporte público. No se puede. Y que por eso son bonitas muchas ciudades europeas que fueron construidas antes de que el coche existiera y por eso se pueden caminar. Y bueno, y Los Ángeles probablemente sea el paradigma, ¿no? De la ciudad creada por el coche y para el coche, ¿no? ¿Alguna idea que queréis añadir? Ahí que tenéis el coche también. Si cosillas distintas que no hayan salido. Tengo la voz un poco... No, nosotros como reflejo de la sociedad que somos pues hemos puesto que tenemos necesidades en aumento de transporte de personas y objetos o esto expresa el hecho que existen coches y medios de transporte tantos, digamos, en tanta cantidad. Y luego, ¿cómo nos ha transformado? Pues hemos hablado un poco de la industria del coche y un poco también del fordismo como tal que también de algún modo modifica el modo de producción, nos vuelve como... No acabamos de tocar este tema también. Exacto, un poco por ahí y también incluso el tema de cómo la cadena de producción del fordismo implica que tú ya no ves, tú no trabajas ya el producto final sino que solo trabajas una parte del producto entonces pierdes un poco el sentido de lo que estás haciendo y del... No sé cómo decirlo, pero esto, de algún modo. O sea, el paradigma este del modelo TD Ford en el cual da inicio a la construcción de las clases medias tal y como las entendemos ahora pues endiudadas, que tienen un empleo que se pueden consumir niveles altos de coches y de otra serie de historias. Bueno, esto tiene mucho que ver con el coche y se articula ahí. O esta mirada de nuestra sociedad a través del coche en la que valoramos la velocidad, valoramos la distancia, valoramos la movilidad, bueno, pues nos dice también de lo que somos como sociedades, ¿no? Porque no inventamos el coche si no valorásemos ese tipo de cosas también, ¿no? ¿Bien? ¿Le vamos cogiendo un poco el truco a esto? Pues venga, otra. Técnicas campesinas. Hemos pensado que viene de una sociedad, o sea, que refleja una sociedad que está centrada en intensificar, ¿no? Si tienes técnicas para el campo es porque necesitas producir alimentos. Y también centrada en el conocimiento porque necesitas para aplicarlo como conocimiento, ¿no? Y luego, ¿cuál es la otra pregunta? ¿En qué cambia la sociedad? Igual nos colamos en alguna de estas cosas, ¿eh? Pero hemos pensado que cambia la estructura familiar y la idea de propiedad como en cuanto las comunidades dejan de ser nómadas y se establecen en un sitio porque ha cambiado el clima, en el Holoceno hay un clima más estable, entonces pueden empezar a entender que los ciclos de la tierra son más estables, entonces hay como más contacto con la naturaleza o más observación de esta, las comunidades empiezan a ser más grandes, establecidas, se crea la ciudad, la sociedad quizás se divida más, deja de ser comunidades más pequeñas en las que todo se comparte un poco, incluso la crianza, y entonces hay más como familias de sangre, digamos, o así como más estructurada familiar, lo que decía Guille que se, a ver, bueno, sí que se empieza la acumulación porque se producen excedentes, entonces ya no es solo subsistencia, quizás empieza también la, como el comercio y sí, yo creo que eso. ¿Alguien más la ha cogido esta? Venga, por ahí, y luego voy a entrar en algunas cosas que os planteo. Habíamos tocado muchos temas, sobre todo el tema de la subsistencia, el cambio de ser nómadas, asentamientos, también el tema de que al final pues es supervivencia en un principio, pero como las técnicas campesinas también dieron el paso de que, por ejemplo, que no se te mueran las vacas, tus vacas, también por suerte, que obviamente da cuestión de quién produce más en la tierra y quién puede más acaparar, digamos, cierta parte del mercado de la venta, en este caso, de estos productos, pero teniendo en cuenta esos factores que no podían controlar, como puede ser la muerte de tu ganado o incluso sequías, lluvias, ¿no? Que muchas veces se da por estas cuestiones, estos factores. Pero, ¿cómo afectaba a nivel socioambiental? Empezamos a hablar de justamente, por suerte, hay personas que podían vender y controlar más tierra y eso dio obviamente a un orden jerarquizado, ¿no? En este caso, y bueno, ahí ya entramos a cuestiones también a cómo vemos la gestión de la tierra más si es a nivel espiritual y en este caso a que también entraba la religión con cuestiones de la tierra y me venían también, por ejemplo, los calendarios agrícolas, ahora acordándome cómo afecta también un calendario agrícola para y el tiempo, la noción del tiempo y bueno, un poquito eso. Un par de ideas y una sí como un poquitín más de soslayo y otra que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta mañana. La que es un poco más de soslayo, yo creo que más que un contacto más íntimo con la naturaleza, generó más bien lo contrario. Lo digo porque, y esto tiene como detrás estudios sociológicos, por ejemplo, de cómo evolucionaron las religiones y demás porque pasamos de estar de alguna manera al albur del funcionamiento del conjunto del ecosistema a ser un actor determinante que determinaba cómo eran los ecosistemas. De hecho, pasábamos de tener ecosistemas agrosistemas y esto generó un acierto de distanciamiento que no voy a entrar ahora porque es como otro tema, era simplemente como un apunte. Pero el segundo y sobre, ¿es sobre eso mismo? Venga, dale y luego voy a ir con otro. Estoy radicalmente en contra de lo que opinas basándome en estudios antropológicos, de lo que no se consideran ciencias afechado y todavía de estudios indígenas y de evidencias que tenemos desde los últimos 150 años que fue desde que se inventó la antropología aunque sí que hay una visión sesgada de gente que va y que dicen estos seres primitivos que no evolucionan y es como no han elegido evolucionar y es que ni siquiera existe esa evolución o ese progreso y me parece como peligroso el argumento de que al final estamos aquí porque ha estado todo un poco determinado como que de golpe llegamos a la tierra la dominamos y esto luego el capitalismo y como que el capitalismo está determinado porque no deja de ser propaganda capitalista que ha sido creada pero ahora todo eso lo has dicho tú yo no he dicho nada de eso sí, sí, sí pero no, no, que yo comparto lo que has dicho que quiero decir que no me siento reflejado en mis palabras con lo que tú estás diciendo pero veo como que la idea de esto se lleva a que se controlase la tierra o tal y es como la perspectiva de personas indígenas que siguen existiendo a fecha de hoy yo lo único que estoy diciendo es que las sociedades que son campesinas cambian los ecosistemas en agrosistemas y eso genera una cierta desvinculación con los ritmos naturales con los entornos naturales no he dicho ni si eso es bueno si eso es malo si es una flecha de tiempo o sea que quiero decir que comparto tu opinión que no yo no estaba hablando desde ahí era simplemente esa historia que era un matiz a esta historia sin más y el segundo elemento que me parece más relevante se ha planteado esta historia de la agricultura genera excedentes los excedentes generan desigualdades y de alguna manera facilitan que haya sociedades jerárquicas y demás y esto y volviendo a la mirada más antropológica del asunto en algunos casos ocurrió y en otros casos no ocurrió es decir y esto sí que es una conclusión importante para lo que tiene que ver con el taller una cosa es que las técnicas influyan en las sociedades y otra cosa distinta es que las técnicas determinen las sociedades es decir las técnicas pueden generar pues determinadas dinámicas pues facilitar determinados tipos de interacción social o determinados elementos pero esto no quiere decir que vaya a ocurrir eso necesariamente porque de hecho en el pasado y en el presente existen un montón de comunidades campesinas que funcionen desde una perspectiva comunitaria horizontal con pocas jerarquías así que en la técnica agricultura por más que podamos pensar que facilita esto que eso también sería discutible pero aunque lo pensásemos desde luego lo que está claro es que no lo determina y esto para mí es una conclusión importante de lo que vamos a hablar hoy y es que a pesar de que las técnicas no son neutrales esto no quiere decir que las técnicas nos aten nos encadenen a una determinada forma de relacionarnos y en el taller anterior estabais hablando de distintas formas de gestionar la técnica internet y de cómo lo abarcamos de una forma u otra hay una capacidad de acción y yo creo que esto es una cosa importante sin caer en la neutralidad pues tampoco caer en el absoluto determinismo porque no estamos tampoco en esta historia ¿vale? bien vamos a un último ejemplo venga ¿qué le apetece? una distinta que no haya salido y con esto cerramos y pasamos a otra cosa alguien que le apetezca venga ahí al fondo se han levantado un pelín antes de la mano buenas nosotros hemos hablado de los teléfonos móviles y bueno consideramos que es reflejo de una sociedad donde todo se hace con prisas con inmediatez también con facilidades porque de alguna manera pues un móvil también ha reunido varios aparatos electrónicos en uno pero por general hemos sacado bastantes cosas más negativas que positivas porque esa conexión quizá con lugares que están más lejanos y nos aproximan a ellos también hace que perdamos la conexión de comunidad ese individualismo al estar delante de nuestras pantallas y no compartir tanto como por ejemplo antes nos poníamos en familia frente al televisor y ahora toda la gente está con el móvil incluso cenando entonces creo que refleja una sociedad que vive con prisas capitalista consumista donde se pretende expandir el mercado y eso como uniformizar también que todos los smartphones sean del mismo estilo y demás y genera también ansiedad como una sociedad que vive con prisas todo el tiempo no sé si alguno ¿alguien más ha cogido el móvil que quiera añadir alguna cosa a matizar venga aquí justo habían acogido la misma bueno hoy hemos dicho cosas bastante similares entonces se lo voy a añadir como algo y nosotros habíamos pues como visto bastantes contradicciones ¿no? porque por una banda se habla de estar conectados pero después aparece un individualismo pues muy aparente y también se habla o se ve se aprece como una aparente libertad pero también creo que nos ha llevado a una época de una sociedad muy maleable y muy subordinada también a los intereses del capital por ejemplo entonces vemos como falacias o contradicciones muy interesantes esta primera parte yo creo que ha quedado clara ¿no? independientemente de que podamos discrepar de los análisis concretos de cada una de las cosas la idea yo creo que más o menos la tenemos ¿no? bueno pues voy a darle una vueltita más a esto de la neutralidad tecnológica ¿no? con un tema que a mí me parece especialmente relevante y además ha salido en varias de por no decir en todos las puestas en común estas chiquititas ¿no? y esto es relacionado con la técnica la tecnología con la dominación ¿no? con la jerarquía social ¿no? y de alguna manera como influyen podríamos decir que a nivel técnico hay como tres niveles de complejidad ¿no? aunque dentro de cada uno de ellos podríamos hablar de muchos subniveles y es más algunos de ellos pues serían más complejos que otros que serían más inferiores bueno esto lo podríamos complejizar mucho pero a brocha gorda ¿no? y de forma grosera podríamos decir que las herramientas que las herramientas son esas técnicas que no solamente la energía es energía humana sino que además quien dirige la herramienta es un ser humano ¿no? el cuchillo sería un ejemplo de herramienta ¿no? la fuerza es pues la que yo ejerzo con mis músculos y soy quien dirige ese objeto técnico el cuchillo un grado mayor de complejidad serían las máquinas en las máquinas quien dirige es la persona pero la energía ya es una energía exosomática que no está controlada por las personas ¿no? el coche sería una máquina ¿no? pues yo conduzco el coche pero la energía pues es el derivado del petróleo que yo le he echado ahí ¿no? al tanque de combustible y por último estarían los autómatas en la cual no solamente tengo una fuente energética exosomática ¿no? externa al ser humano sino que además la propia máquina pues se controla y se dirige pues a sí misma ¿no? y tiene pues una agencia la inteligencia artificial que hablábamos anteriormente pues tendría algunos componentes de automatismo ¿no? porque no hay alguien detrás que va diciéndole a la máquina lo que tiene que responder es la propia máquina la que genera sus propias respuestas ¿no? a partir de cómo tiene diseñado los algoritmos y demás ¿no? digo simplificando podríamos decir que las herramientas son más sencillas que las máquinas y las máquinas a su vez más sencillas que las autómatas aunque estoy seguro que encontramos ejemplos de autómatas más sencillos que determinadas máquinas y que incluso que herramientas pero vamos a coger esto ¿no? bueno pues creo que esto de la neutralidad sobre la dominación bueno de alguna manera se puede aplicar sobre ciertas herramientas y algunas máquinas las que son pues más sencillas que podríamos decir las puedo utilizar pues tanto para la dominación como para la liberación y vuelvo al ejemplo del cuchillo ¿no? pues el objeto técnico que es el cuchillo pues que tiene después distintos usos técnicos lo puedo utilizar pues con este movimiento pues para cortar zanahorias ¿no? o lo puedo utilizar con este movimiento pues para cargarme a quien considero que son mis enemigos ¿no? bueno que son distintos usos técnicos los que voy a tener con ellos bueno podría estar un poquito empapado el objeto técnico de esta idea de la neutralidad tecnológica por más que creo que neutral neutral no hay nunca nada ¿no? pero bueno podría encajar pero creo que las que son complejas de por sí intrínsecamente tienen embebida independientemente del tipo de uso que yo haga de ellas tienen embebida un elemento de control de dominación social y marcan unas jerarquías repito independientemente de cómo las use y de cómo las quiera utilizar ¿no? ¿y por qué? en primer lugar pues porque en general son insostenibles tienen que ver con esos usos basados en combustibles fósiles basados en minerales pues escasos ¿no? y esto ya de por sí es una jerarquía es una jerarquía de especies porque hay una especie que es la que de alguna manera regula pues el funcionamiento del planeta y hay una jerarquía claramente generacional ¿no? porque hay una generación que se está dilapidando los recursos a costa pues de los que vengan por delante detrás de ella ¿no? o sea que aquí hay una jerarquía lo queramos o no lo queramos y la inteligencia artificial por volver al ejemplo anterior simplemente por el hecho de cuáles son las fuentes energéticas y materiales que tiene detrás es jerárquica y no hay un uso bueno hay unos usos malos y unos usos peores pero no hay un uso igualitario de la inteligencia artificial no lo puede haber otra cosa es que veamos pues cómo gestionamos esto dentro de las dificultades que tenemos socialmente de gestionar las cosas ¿no? pero por lo menos tener un poco esa idea la segunda es que en general no son no son universalizables no todo el mundo puede acceder a cosas que por el mero hecho de ser insostenible pues ya tienen pues unas capacidades diferenciales por una parte de la población u otra como no tenemos recursos infinitos pues habrá personas que accederán a ese determinado tipo de tecnologías y habrá otras que no accederán a esas tecnologías y esto esto marca también una jerarquía yo puedo decir no pero si es que tú no la querías para nada no te sirve para nada bueno sí déjame decirlo a mí si no la quería para nada no me servía para nada porque de hecho tú me has excluido de esta parte y esto ya es un elemento jerárquico intrínseco el tercer elemento es que en la medida que están producidas pues con unos recursos muy concretos y que se extraen de unas maneras muy concretas no en una extracción sino en la realidad que vemos pues territorios que son pues territorios en exclusión y que son al final zonas de sacrificio en las cuales hay un ejercicio de colonialidad pues en cómo se extraen de dónde se extraen y bueno pues si entendemos cómo es la actividad minera pues entendemos que hay ahí también un ejercicio pues claramente ya digo de jerarquía otra idea más es que nuestra sociedad la sociedad en la que vivimos la gente que estamos aquí hoy en esta en esta reunión pues incluso con actos nimios de nuestro día a día estamos ejerciendo esas relaciones de poder estamos ahora mismo aquí pues utilizando un ordenador personal que tiene pues detrás pues un montón de materias primas pues recogidas o tenemos el aire acondicionado puesto y el aire acondicionado puesto no es una cosa inocua desde el punto de vista ambiental sino que tiene repercusiones pues al final en aumentar un calentamiento global que no sufrimos fundamentalmente quienes estamos en esta sala sino personajes que están en otros lugares o seres vivos que están en otros lugares del planeta así que incluso en nuestras acciones más cotidianas y en cosas que Iván Illich plantearía como monopolios radicales en cosas en las que no nos podemos escapar muy bien porque sería salirnos de la sociedad y salirse de la sociedad es algo probablemente imposible de realizar bueno pues acabamos generando pues esas relaciones de control implican determinadas tecnologías necesariamente pues esas jerarquías y luego por último porque muchas de esas tecnologías pues generan una mayor capacidad de coacción pues en algunos casos de manera fuerte antes hablaba no sé quién en el ejemplo de la bomba la bomba es una capacidad de coacción pues grande tiene una capacidad de destrucción grande y a partir de ahí pues a través de mi imposición bélica pues coloco mis deseos por encima de los deseos de otras personas pero también formas de coacción pues mucho más suaves antes se hablaba de todo el tema pues de extracción de datos datos que en gran parte acaban siendo pues destinados a la vía pues publicitaria mira tú qué casualidad que nos salen justo los anuncios de las cosas que más nos apetece comprar mira tú por dónde y que están cada vez más ajustadas a nuestras necesidades y esto es una vía de coacción claramente y de control social y que están ahí también metidos dentro de todo este elemento así que bueno por hilar un poco más fino esa parte de lo que tenía que ver con las ya digo con la neutralidad tecnológica y demás ¿se ve esto? ¿sí? bueno pues os quería poner un par de casos de ejemplo sobre este tema de la neutralidad y ya cerramos la neutralidad y nos pasamos a otra película el primero sería el de las renovables pues estas fuentes energéticas que en realidad son técnicas lo que tiene detrás porque no es que hablemos del sol sino que hablamos de unas técnicas concretas para aprovechar el sol para utilizarlo para unas determinadas cosas y que vienen a ser como las llamadas bueno cambio los combustibles fósiles por las fuentes las técnicas renovables y esto me permite mantener mi orden social bueno decíamos antes que el uso de unas técnicas condiciona pues los órdenes sociales y lo voy a ejemplificar ¿no? pues con lo que podrían ser las renovables y pensando en esta idea de que la técnica es materia energía y conocimientos condensados así que si cambio pues la energía que estoy utilizando voy a cambiar el conjunto de la técnica y por lo tanto voy a cambiar también por las posibilidades sociales y las influencias sociales ¿qué le pasa a los fósiles? pues los fósiles son técnicas que tienen unas características muy determinadas son fuentes energéticas tremendamente concentradas quemando un litro de petróleo obtengo un montón de energía que están en formato stock es decir que las tengo independientemente de si es de día o es de noche si sopla el sol o sea de si sopla el viento o deja de soplar ¿no? o si ha llovido mucho o ha llovido poco y además han estado disponibles en cantidades ingentes y esto ha permitido un aparato técnico pues como el que tenemos a nuestro alrededor ejemplificado por todo lo que tiene que ver con la industria ¿y qué le pasa a las renovables? pues que tienen características simplificando estoy simplificando habría que hilar más fino si queremos hacerlo bien pero simplificando prácticamente antagónicas unas son concentradas las otras son dispersas llega un montón de radiación una sobre la tierra pero llega dispersa de manera que la técnica que yo tengo que utilizar para utilizar esa radiación no es una técnica que me permite ya digo pues un pensamiento concentrado sino un pensamiento distribuido sobre el territorio tengo que colocar un montón de paneles solares en una parte importante del territorio para conseguir una energía suficiente para poder tener unos consumos altos y esto esto tiene implicaciones pues de primer orden para empezar por el control del territorio para usos energéticos frente a usos alimentarios o frente a usos por la biodiversidad en segundo lugar mientras las fuentes energéticas fósiles son concentradas las fuentes energéticas renovables están en formato flujo y en formato flujo irregular y esto para nuestro sistema socioeconómico no es ninguna tontería es un elemento absolutamente central hay un libro que yo recomiendo mucho que es Capital Fósil de Andreas Malm que te viene a plantear cuáles fueron las razones de la revolución industrial y las razones no es que sacabase la madera las razones no es que de pronto alguien inventase pues la máquina de vapor que ya estaba inventada desde hace mucho tiempo por los chinos o por los griegos la razón no fue que fuesen más eficientes las máquinas de vapor que los molinos hidráulicos que para nada eran más eficientes los molinos hidráulicos que las máquinas de vapor las primeras luego ya la cosa cambió así que no que una de las razones fundamentales es que esto estaba en formato stock y esto significaba que yo podía producir pues ponía a poder a funcionar mi máquina de hilado cuando quisiese independientemente de que hubiese llovido mucho o poco independientemente de que yo me tuviese que poner de acuerdo con la otra fábrica que está río arriba para ver quién utiliza el flujo de ese río y demás sino que estaba solamente en función del mercado de las demandas del mercado y de las necesidades del mercado y esto es central en nuestra economía en una economía que tiene que maximizar la producción para maximizar la venta para maximizar el beneficio la reproducción del capital así que esto no es cualquier cosa dentro de nuestro sistema este cambio de fuentes energéticas y por último aunque sobre esto hay bastante discusión científica pues parece que las energías renovables permiten tener una cantidad de energía disponible notablemente menor que la de los combustibles fósiles y por lo tanto también nos van a dar otros órdenes sociales diferentes y algunos ejemplos de cómo estas técnicas renovables permiten órdenes sociales diferentes de las técnicas fósiles de alguna manera pasamos de una sociedad como la que veis a vuestra izquierda con mucha energía bruta disponible y con una grandísima cantidad de energía neta pues que al final podemos utilizar hacia sociedades como las de la derecha con menos energía bruta disponible con más energía requerida para conseguirla que es una de las características de las energías renovables y por lo tanto con menos energía neta disponible la flecha azul pero que además es intermitente no es un flujo constante sino que de alguna manera va a estar acoplado pues a los ritmos pues circadianos a los ritmos estacionales bueno pues a los ritmos de la naturaleza bueno pues que cambios sociales de alguna manera imprime un cambio técnico de este tipo y porque sostengo que pensar en una sociedad renovable y basada en técnicas renovables va a ser una sociedad distinta que una sociedad basada en técnicas fósiles bueno pues para empezar porque lo que vamos a ir probablemente es una sociedad más sencilla más sencilla desde cuatro indicadores con menor complejidad más sencilla porque tengamos una menor cantidad de población las sociedades son más complejas y son pues más grandes y creo que vamos a ir a menos cantidad de población no voy a entrar en argumentarlo con detalle pues porque entender el cambio que hemos vivido a nivel poblacional es entender la entrada de los combustibles fósiles en la agricultura con todo lo que significó no solo la revolución verde sino las anteriores pues pasos en tecnificación en la tecnología agrícola y demás y bueno pues pensar en transiciones pues probablemente es pensar en poblaciones más pequeñas cómo sea ese ajuste puede ser de formas tremendamente distintas y nuevamente no está predeterminado la segunda idea es que y lo decíais antes con el tema de la tecnología coche y con la tecnología móvil vivimos sociedades tremendamente conectadas pasamos mercancías personas e información a largas distancias en grandes volúmenes y a velocidades muy altas y esto se sostiene con derivados del petróleo no se sostiene con otra cosa así que podríamos pensar en sociedades más locales y que vivan de otra forma distinta y que de alguna manera vayan a estructurar sistemas de valores economías diferentes y organizaciones políticas probablemente diferentes en tercer lugar nuestras sociedades son muy especializadas es decir que hay personas que se dedican a cosas tremendamente diversas y esto tiene que ver también con el tipo de técnicas que utilizamos en la historia de la humanidad durante un montón de tiempo y todavía ahora lo que encontramos son sociedades que tienen que dedicar el grueso de su trabajo trabajo humano porque son herramientas o máquinas lo que trabajan en muchos casos pues a la producción de energía en la medida que teníamos esos combustibles fósiles podíamos hacer eso cuando tenemos otras fuentes energéticas renovables con menos cantidad de energía disponible y con más trabajo requerido para conseguirla lo que acabamos teniendo es que nos tenemos que dedicar a esa extracción de energía pues agricultura y otras formas de extracción de energía porque la agricultura es una forma de extracción de energía y mucho menos a esa otra complejidad social por lo tanto sociedades más sencillas y desde ahí sociedades diferentes a qué nos dediquemos ya lo veremos pero que nos vamos a dedicar a obtener energía pues parece que si hacemos ese cambio técnico lo haremos y la última idea es que las sociedades son más complejas si fluye más información por ella y este es un indicador mucho que tiene muchas derivadas porque depende la calidad de la información la concentración de ella no voy a entrar en esas derivadas simplemente con más cantidad de información y bueno pues que duda cabe que ahora tenemos una grandísima cantidad de información volcada en gran parte en eso que llamamos internet y que bueno pues en la medida que eso tiene detrás pues nuevamente unas técnicas basadas en combustibles fósiles en minerales escasos bueno pues estamos hablando de que ese cambio técnico cambiaría también nuestra disponibilidad de información y probablemente también nuestras formas de conocimiento y demás pensaríamos en sociedades diferentes con técnicas diferentes que se muevan con energías diferentes Otro cambio que podríamos tener vivimos las sociedades probablemente más desiguales que nunca hayan existido en la historia de la humanidad ni la China Han ni lo que podrían ser el imperio faraónico egipcio ni los imperios romanos momentos de altísimas desigualdades en el reparto de la riqueza en las poblaciones pues probablemente tuvieron el reparto tan desigual que existe en la actualidad y esto nos lleva también a pensar que cambiar nuestras fuentes energéticas cambiar nuestras técnicas asociadas a esas fuentes energéticas también nos pueden pensar en cambiar pues estos niveles de dominación y que pueda haber pues menos ¿por qué? pues porque tengamos una menor estratificación social sociedades más complejas son más estratificadas más sencillas lo son menos bueno desde ahí se abre alguna oportunidad porque tengamos formas de dominación más duras frente a estas dos formas de dominación muchas veces más light ¿no? y que a veces ni nos damos cuenta que de alguna manera nos están controlando ¿no? la sociedad de la imagen y la sociedad del consumo son formas de control social potentísimas no son solamente eso pero también son formas de control social potentísimas pero claro pues no es desagradable quedarte en tu casa viendo una película enchufado ¿no? a un portal de internet ¿no? no es lo mismo que te peguen un porrazo y te digan que te quedes en tu casa ¿no? lo segundo genera y históricamente esto está clarísimo mayor resistencia social y la resistencia social pues en muchos casos ha tenido éxito y ha tenido capacidades pues de alguna manera de articular sociedades si no igualitarias por lo menos menos desiguales así que pensar en cambiar a sociedades basadas en energías renovables que tengan técnicas basadas en renovables abre oportunidades no son necesidades son oportunidades una tercera idea es que claro el acceso a los elementos y al final si llegamos a ello ¿no? cuando hablemos de otro tipo de técnicas pues lo volveremos sobre esto ¿no? el acceso al control de la energía o el acceso al control técnico es un elemento importante de si tenemos sociedades más igualitarias o más desiguales así que pensar en sociedades con un acceso más universal por ejemplo a la energía las renovables tienen un acceso más universal que los combustibles fósiles abren también oportunidades ¿no? sociedades más pequeñas que se articulen desde lo local pues también son sociedades potencialmente más democráticas no necesariamente pero sí potencialmente o en aquellas en las que el control de la información esté más distribuido y no en tan pocas manos la NSA estadounidense o Google saben una barbaridad sobre nuestras vidas ¿no? o pensar pues en el control de la potencia bélica pues es pensar también en qué técnicas utilizamos ¿no? luego hablaremos un poquito de la nuclear ¿no? pero que duda cabe que ahora mismo tenemos unas herramientas de control bélico brutales que no hemos tenido nunca y esto tiene que ver con elementos de control social y tiene que ver con unas determinadas técnicas articuladas con combustibles fósiles si ahora mismo el ejército israelí está sacrando al gazarí es entre otras cosas por las técnicas bélicas que tiene detrás si no esto no estaría sucediendo como está sucediendo ni muchísimo menos ¿no? alguna otra idea y es y vuelvo al ejemplo del coche pensar en vivir aglomerados en grandes urbanizaciones es pensar en utilizar técnicas de transporte masivo como el coche el camión el avión o el barco carguero ¿no? y que tienen todas detrás combustibles fósiles que se mueven ¿no? así que bueno pues esto también nos imprime otras formas de habitar ¿no? o pensar en también en cambiar esta parte de los estados pero me lo voy a saltar por ir un poquito más allá y el segundo ejemplo que os quería poner es otro de los elementos que nos están planteando muchas veces ¿no? porque nos dicen vamos a cambiar los elementos energéticos de nuestras técnicas pero no va a cambiar nuestro orden social ni van a cambiar nuestras técnicas y el otro es bueno vamos a cambiar pues como gestionamos nuestros materiales recordar esta definición que yo decía técnicas, energía, materiales y conocimientos condensados ¿no? bueno pues cambiamos como obtenemos nuestros materiales y no pasa nada porque lo reciclamos una y otra vez ¿no? en este mecanismo ¿no? de la economía circular y que nos permite mantener todo como si nada ¿no? bueno la economía circular existe en el planeta tierra es la que ocurre en los ecosistemas que tienen una capacidad de reciclar el nitrógeno el fósforo o el potasio del orden del 99,5 99,8% eso se acerca una barbaridad a la circularidad todo lo que se pueda acercar termodinámicamente ¿no? porque obviamente el 100% es imposible pero nuestra economía la economía capitalista no puede ser circular de manera que pensar en técnicas articuladas a través de economías circulares es pensar en técnicas totalmente distintas porque hablan de órdenes totalmente distintos órdenes sociales totalmente distintos ¿y por qué digo que el capitalismo nunca jamás va a poder ser circular y por lo tanto la tecnología nunca va a poder ser circular? sí lo explico y luego igual resuelvo tu pregunta y si no entramos ¿vale? bueno porque lo que veis ahí es el flujo de materiales que tiene nuestra economía global una economía globalizada hay que mirarlo a nivel global esto es lo que extraemos y esto es de alguna manera los residuos que generamos aproximadamente el 8% es lo que está circularizado el 92% no lo está y voy a argumentar que no lo está ni lo puede estar podemos subir un poco el 8% este pero no vamos a subirlo muchísimo no vamos a llegar al 99,5% ni el 99,8% y no lo puede estar porque en las cosas que salen hay como tres grandes bloques uno lo que emitimos claro yo quemo gasolina emito CO2 a la atmósfera y esto no lo voy a hacer circular nunca en la vida bueno sí podrá llegar a ser circular dentro de millones de años con el concurso de los ecosistemas y que eso se vuelva a convertir en petróleo para que luego vuelva a fabricar gasolina pero esto no es lo que hace que funcione nuestro sistema nuestro sistema necesita que esto vuelva a ser gasolina al año siguiente como muy tarde así que esto ni es circular ni puede llegar a serlo en nuestro sistema el segundo elemento es lo que se distribuye lo que se dispersa porque una parte muy importante de nuestros materiales se dispersan y no tenemos la técnica capaz de utilizarlo el fósforo que echamos a los campos que es una técnica de la revolución verde y que tiene que ver con nuestras técnicas agrícolas hay una parte que lo adquieren las plantas y otra parte que queda disperso en el territorio en los acuíferos en el suelo y esto no lo podemos recoger está diluido y no somos capaces de recogerlo hay quien tiene esa capacidad en el planeta tierra que son las plantas y las bacterias que tienen esa técnica molecular pero los seres humanos no tenemos esa técnica molecular está muy lejos está en órdenes de magnitud mucho mayores así que esto que se dispersa tampoco nunca lo vamos a poder hacer el tercer elemento es lo que se añade al stock porque es que una parte importantísimo de lo que producimos de nuestros objetos técnicos pues de alguna manera se van acumulando y acumulando y acumulando por ejemplo en formato de carreteras en formato de casas en formato de aeropuertos y un largo etcétera se van acumulando y no pueden dejar de acumularse porque uno de los nichos fundamentales de reproducción del capital es el sector inmobiliario y esto pasa en España pasa en Alemania pasa en China pasa en Estados Unidos no es una casualidad es un elemento consustancial de cómo funciona nuestro sistema y es un elemento importante de la articulación pues ya digo de esa reproducción del capital así que esto tampoco va a ser circular nunca así que lo que llamamos basura que en el mejor de los casos podríamos hacer circular aunque en realidad no voy a entrar ahora tampoco del todo pues bueno no nos quedaría más que aproximadamente un cuarto de todos nuestros desechos circularizados el resto ni lo están ni lo pueden estar así que pensar en esto de la economía circular como esta técnica que nos plantea el poder utilizar una y otra de los materiales es pensar en otro orden social totalmente distinto y por lo tanto también en otro orden técnico totalmente diferente y ahora no sé si he resuelto tu duda o vamos a ella o tu duda o tu réplica que guay también las réplicas que no me ha enterado de otra de las que has dicho que no se puede circularizar o sea has dicho que la energía fósil los materiales que se dispersan y la siguiente ¿cuál era? lo que se añade en formato de stock o sea las carreteras los edificios lo que o sea digamos lo que el residuo que va produciendo nuestra nuestra sociedad es una parte lo que dispersamos a la atmósfera CO2 otra parte lo que dispersamos perdón lo que emitimos como la atmósfera lo que dispersamos como el fósforo lo que convertimos en un stock que se va añadiendo y que se va acumulando que ya digo sobre todo es sector inmobiliario pero no solo pensemos también en cosas que fabricamos que duran un montón de tiempo y que se van acumulando ahí plásticos toda una serie de elementos los basureros son grandes stock de elementos que están ahí como acumulados también y lo último tendría que ver con lo que denominamos basura y que bueno pues que ahí podríamos ah vale vale gracias si ahora mejor si vale seguimos vale pues cerramos esta parte de lo de la neutralidad tecnológica vale hemos visto esta mutua realimentación entre sociedad y tecnología y sociedad y técnica la técnica es un fruto de la sociedad y a su vez condiciona la sociedad y hemos profundizado no pues que no hay neutralidad pero en algunos casos pues hay una mayor influencia y otras menor no pues en función de la complejidad de la tecnología y hemos estado trabajando sobre esto bien no esto más o menos no tiene por qué compartirse pero esta era un poco como la idea del inicio y entendiendo que hay un encondicionamiento pero que no hay una obligación o sea que hay también una agencia humana y una agencia colectiva pues que hace que hay ya cosas que las podamos dirigir de un lado o hacia otro vamos con un segundo elemento y dejamos ya digo lo de la neutralidad y la pregunta que os lanzo es ¿es la tecnología imparable? ¿puede con todo? o volviendo con un debate que ha quedado ahí un poco como ahí latente ¿no? al final de la mesa anterior ¿no? es inevitable que se vaya a desarrollar la inteligencia artificial y que sigamos teniendo un desarrollo tecnológico imparable ¿no? en el funcionamiento ¿no? va a resolver la tecnología pues todos los desafíos y las trabas que se le pongan por delante parejas diálogo y vamos a hablar después venga ¿quién lanza alguna idea sobre esto? bueno si tal estábamos reflexionando un poco sobre si la tecnología es imparable o no no hemos llegado a poner ejemplos y demás pero no sé creemos que por una parte si es imparable y me gustaría haber dado con la solución de que vale vamos a parar la tecnología y ya está porque porque sí pero para nosotras como quizás lo más o sea como un debate más esencial antes de saber si la tecnología es imparable o no es desde nuestra parcela de libertad ¿no? o sea como podemos dejar de acumular capital en forma de coches casas etcétera y cada vez ir como más a la desposesión y a volver por ejemplo a saberes ancestrales y quizás a técnicas más sencillas que aunque requieran más tiempo y ese tiempo ahora mismo lo estemos utilizando a no sé trabajos de jornada eso jornadas laborales infinitas pues a poder volver a esas técnicas más sencillas que requieren más tiempo pero poder tener ese tiempo para como poder como como economías como más locales pues llegar a más ¿no? bueno a más ¿no? o sea mejor en colectivo ¿no? y y quizás pues eso también con en referencia a las energías renovables es un poco eso que por ejemplo a mí personalmente todo esto del capitalismo verde y todo de volver a las energías renovables como que me chirría un poco porque quizás esa no es la solución sino como más una concienciación de cómo estamos utilizando esas energías y qué podemos hacer para utilizar menos cosas tampoco es una oda ahora vamos a ser todos austeros etcétera sino como nos podemos organizar mejor entonces si la tecnología se puede parar pero pero creo que hay otros debates que se pueden hacer antes y se puede como limpiar ¿por atrás hay otra palabra? bueno nosotros consideramos que la tecnología es imparable que desde la rueda hasta la imprenta hasta cualquier tipo de sistema cualquier tipo de tecnología porque hasta las ruedas es una tecnología o lo fue en su momento es algo que va evolucionando que es imparable que hasta los mismos aviones consumen menos y contaminan menos y a día de hoy la inteligencia artificial es de hecho lo que se lleva normalmente pero no conseguimos que pueda con todo o sea dentro de KV sí porque todo va evolucionando todo va mejorando pero depende mucho de la intención del factor humano si se podría y a día de hoy se podría llegar espero vacunas contra 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 el SIDA por ejemplo si se pudiese se haría pero depende todo de la intención del factor humano al igual que pasó con el COVID al final se encontró vacunas para el COVID pero todo dependió de la intención de las personas del factor humano entonces consideramos que puede llegar con todo sí en un futuro a día de hoy no pero todo depende de la intención y del factor humano que es algo bastante clave bueno nosotros hemos puesto el ejemplo de como unos bueno una solución de geoingeniería como de captar el CO2 de la atmósfera que básicamente es lo que hacen los árboles pero bueno que ha habido muchos estudios científicos de plantas que absorben mucho CO2 y que lo convierten en algo o en energía o en oxígeno o en lo que sea y que a pequeña escala pueden funcionar pero de nuevo pues un árbol hace la misma función entonces tardan menos o es menos esfuerzo si plantas árboles o si no talas bosques pero estas soluciones a gran escala a escala planetaria dejan de tener sentido porque primero necesitas mucho espacio con lo cual quitas espacio a la agricultura o bueno a la producción de alimentación y por otro lado necesitas un montón de material para crear esos objetos o esos edificios en este caso entonces al final es peor la cura peor el remedio que la enfermedad como que al intentar solucionar algo con tecnología muchas veces solucionamos una cosa pero nos cargamos muchas otras en el proceso entonces como el sistema planetario es tan complejo es muy difícil o sea creo que potencialmente podríamos con todo pero no somos capaces de tener en cuenta todos los factores yo creo a la hora de por ahí que no habías hablado de más justo en la misma línea de si puede con todo o no comentábamos que en todas las innovaciones tecnológicas que hemos puesto antes de ejemplo desde el fuego la rueda todas al final es una manera como de burlar los sistemas naturales y nunca no creo que sean buenos o malos sino que es una manera que tiene el ser humano de burlar estos sistemas y nunca llegar a serla al nivel de perfección del sistema natural por lo tanto es muy difícil que pueda solventar todas las problemáticas o tener en cuenta todos los factores para llegar a burlarlo del todo por así decir y luego toda la tecnología como has dicho antes está inmersa en un sistema capitalista en el que los poderes están en un lugar entonces se financian y el dinero está en un lugar que financia determinadas cosas que no son generalmente las que nos llevan en una evolución en un nivel de desarrollo óptimo entonces ya no depende tanto de las personas sino que creo que en el nivel de avance de capitalismo de corte neoliberal es muy complicado que soluciones que van en favor de una sociedad más igualitaria con menos desigualdad con más sostenible no son los proyectos más rentables generalmente entonces es muy difícil que aunque hablemos de esto llegue a otro lugar bien lo podemos dejar así o alguien quiere decir alguna cosa más ¿sí? bueno cuatro bueno cinco cositas tu última intervención la vamos a retomar luego o sea que ahora la dejo no voy a entrar sobre ella pero vamos a volver sobre ello la segunda esto no lo había dicho al principio lo tenía que haber dicho al principio yo no os quiero convencer de nada o sea yo vengo a defender aquí unas tesis pero esto es un espacio de aprendizaje y en el espacio de aprendizaje es mucho más interesante cuanta más diversidad de opiniones tengamos porque yo creo que la tecnología no puede con todo y además creo que tiene límites claro lo cual repito no quiero decir que os quiera convencer de ello pero sí que quería compartir por lo menos algunas reflexiones al respecto la primera no os he dicho así explícitamente pero aprovecho y tiro el gancho un poco con esta historia efectivamente la eficiencia ha ido aumentando de forma sostenida pues en un montón de ramas pero en esas mismas ramas en las que ha aumentado la eficiencia ha aumentado también los niveles de consumo y esto es lo que se denomina como el efecto rebote la paradoja de Heavons y que lo que nos viene a plantear es ojo que si miramos simplemente desde el punto de vista de la eficiencia no estoy viendo el cuadro completo de la cantidad por ejemplo de consumo de combustibles fósiles que tienen los coches coches infinitamente más eficientes que el modelo T este que estábamos comentando al principio pero como tenemos muchísimos más coches que van a mucha más velocidad que recorren muchos más kilómetros al final tenemos un consumo muchísimo mayor y esto que lo he dicho en los coches ocurre en un montón de ellos más ese es como un primer apunte así como chiquitito el segundo es que en la técnica y esto se aplica mucho también a la tecnología el factor tiempo cuenta mucho y lo cojo con el tema de los árboles y a qué me refiero con el factor tiempo es que una técnica nueva cualquiera y cuanto más compleja pues con mayor dificultad pues no sabemos exactamente cómo va a salir porque una cosa es los experimentos que yo he hecho en el laboratorio las pequeñas prácticas piloto y otra cosa cuando esto se pone en la realidad que la realidad es tremendamente compleja orgánica multifactorial y que no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder y por eso digo que el factor tiempo cuenta mucho porque cuando una técnica lleva sobre la faz de la Tierra cientos o miles de años la posibilidad de que todos los elementos de posibles fallos que hayan ido sucediendo hayan pasado es muchísimo más alta que cuando la técnica lleva dos años sobre el planeta de manera que desde mi punto de vista una estrategia bastante inteligente en tiempos de tribulaciones no es ponerse a inventar algo sino coger lo que sabemos que funcione que está sobradamente probado desde hace mucho tiempo y que son técnicas pues que nos sirven para cultivar la Tierra para refrigerar el aire para una serie de elementos ¿no? y que tienen pues ya digo la prueba de muchos años ¿no? y el ejemplo del árbol a mí me viene a huevo porque efectivamente podemos inventar algo que capte el CO2 y de hecho hay técnicas ahora mismo que están captando CO2 de la atmósfera ¿no? y que estamos desarrollándolas pero no sabemos muy bien cuáles son los efectos que van a generar cuando esto se ponga de verdad funcionar a nivel planetario pero sí sabemos los efectos de los árboles como técnica de captación de CO2 que ha inventado la naturaleza que tiene también capacidades técnicas ¿no? no voy a entrar ahora en esto ¿no? y que de alguna manera nos permite funcionar desde otras miradas y esto creo esto creo que para mí es una que no venía no venía hoy a contarla pero como que ha salido un poco y para mí es una reflexión importante y la última plantear que la tecnología es imparable y que de alguna manera va a evolucionar siempre es como plantear que el capitalismo es imparable y que va a evolucionar siempre porque son dos elementos lo he comentado al principio íntimamente relacionados y no vamos a entender la tecnología sin el capitalismo pero tampoco vamos a entender el capitalismo sin la tecnología no vamos a poder tener este funcionamiento que tenemos de capitalismo fósil sin la tecnología que viene acoplada al proceso fósil y yo creo que ninguno de los dos son inmutables y creo que los dos están entrando pues en una situación de crisis estructural como consecuencia del choque contra los límites ambientales en los que nos encontramos así que creo que no hay nada que sea imparable no hay nada que sea inmutable porque la historia es la historia de los continuos cambios en los órdenes sociales pero también en los órdenes técnicos y sobre esto último pues entro a argumentar por qué creo que la técnica no es solamente no es omnipotente sino que además tiene límites la primera idea es que la técnica está profundamente ligada al método científico lo comentaba al principio cuando hice esa definición de tecnología y el método científico se ha caracterizado por una mirada del mundo mecanicista como si funcionase como una gran máquina reduccionista en la que si entiendo cómo funcionan las partes voy a comprender cómo funciona el todo y determinista en el sentido de que se encadenan causas y consecuencias pero en realidad la propia ciencia se ha desmentido a sí misma y la ciencia sabe que el mundo sobre todo el mundo vivo es una realidad orgánica holística e indeterminista y esto aunque ahora mismo ya es un paradigma científico superado no es algo que apliquemos dentro de nuestro funcionamiento de la técnica nuestra técnica sigue especializándose en cosas muy concretas entendiendo que reconducir y de alguna manera pues recoger todas esas cosas concretas nos va a explicar el todo que las causas y las consecuencias están concatenadas o que el mundo funciona como una gran máquina y esto ya no es así y esto para mí es un límite de nuestro sistema tecnocientífico porque justo los desafíos además que tenemos ahora tienen que ver con entender lo macro lo complejo lo sistémico lo vivo lo vivo como el conjunto de los seres vivos y esto plantea otro tipo de técnica totalmente distinta del que estamos usando la segunda idea es que como las técnicas son fruto de los órdenes sociales y de alguna manera son como consecuencia de ellos pues no podemos pensar esto que muchas veces pensamos habitualmente de que la ciencia es algo como que flota ahí en el limbo y que bueno pues que quienes están ahí investigando independientemente del tema de quienes los financian y para que los financian que ahora entraremos en esta historia que de alguna manera son seres incorpóreos que no tienen nada que ver con la sociedad quienes se dedican a la ciencia o quienes nos dedicamos a la ciencia somos parte de la sociedad tenemos ideología tenemos una forma de ver tenemos una influencia fuerte no solamente económica sino también en forma de valores de lo que son nuestros órdenes sociales y no podemos pensar que la ciencia va al margen de nuestra sociedad y si nuestra sociedad es individualista la ciencia va a ser individualista o si nuestra sociedad es competitiva la ciencia va a ser competitiva y desde esa perspectiva tiene límites porque de alguna manera hay puntos ciegos que no son capaces de mirarse porque justo son los puntos ciegos que tenemos a nivel social y esto justo en los desafíos que tenemos por ahora creo que marca límites claros bueno esto sería como una ejemplificación de esto la tercera idea es que contra lo que pensamos y nuestra intuición nos plantea pues no estamos descubriendo cada vez más cosas sino que lo que estamos haciendo son cambios sobre cosas que ya habíamos descubierto anteriormente de alguna manera lo fácil de descubrir lo hemos descubierto ya y lo que tenemos por delante cada vez es más complicado por ponerlo con un ejemplo que vamos a entender los últimos inventos relevantes los últimos descubrimientos relevantes en física tienen un siglo son de principios del siglo XX y durante este siglo se ha investigado una barbaridad con muchísima más inversión de tiempo mucha más inversión de personas con técnicas muchísimo más complejas el acelerador el CERN ahí en el subsuelo de Suiza que acelera partículas y demás no ha habido nada comparable con la teoría de la relatividad con la física cuántica no ha habido revoluciones de este tipo y repito no es porque no haya habido inversión es porque lo que tenemos por delante cada vez es más difícil pues sí está el bosón de Higgs y alguna otra cosa pero nada comparable con esto y esto esto más allá de una idea tiene datos detrás lo que veis ahí es como para patentar algo cada vez hacen falta equipos más grandes y las personas a lo largo de su vida que se dedican a la investigación y luego a patentar esto pues cada vez pueden generar menos patentes conforme va pasando el tiempo y esto claramente lo que nos está diciendo es que cada vez es más difícil descubrir las cosas y esto lo que nos habla es de límites en la capacidad inventiva no es que no vayamos a quedar a cero sino que cada vez vamos a ir probablemente a un ritmo menor pero esto no solamente es como una idea sino que tiene estudios científicos que vienen a plantear justo eso que la tasa máxima de innovación pues es posible que la hayamos pasado ya y que además no fue ni siquiera en el siglo XX sino a finales del siglo XIX y desde entonces descubrimos cosas pero cada vez con más dificultad más lentamente y esto cosas realmente nuevas no variaciones sobre lo que habíamos descubierto ya y demás la cuarta idea tiene que ver con nuestra propia concepción como seres humanos porque la técnica cuando decía un poco esa parte de la definición en la que tiene que ver con un acto que tiene que ver con una intención en la que tiene que tener un conocimiento condensado la técnica no está emancipada de los seres humanos la técnica pues potencia nuestras capacidades nos permite hacer cosas que no podríamos hacer solamente con nuestro cuerpo que duda cabe y que las potencia además muchísimo pero no las potencia infinitamente y si los seres humanos somos limitados y que duda cabe que somos limitados en nuestra capacidad de conocimiento en nuestra capacidad de acción la técnica también va a ser limitada porque si no somos ni omniscientes ni omnipotentes no vamos a poder generar algo que depende de lo que hagamos nosotras y nosotros que sea omnisciente y omnipotente y creo que este es un aprendizaje potente y que necesitamos las sociedades humanas y la última idea que tiene que ver con esta definición también que he planteado al principio es que si la técnica y en concreto la tecnología es materia, energía y conocimientos condensados y estamos chocando pues contra esos recursos fósiles energéticos y contra esos límites en los recursos minerales que son esas fuentes materiales básicas de la tecnología que tenemos ahora pues tampoco vamos a poder pensar en una revolución industrial 4.0 que vaya a transformar el mundo cuando no hay base material que lo vaya a poder sostener así que aunque la última parte de la de conocimientos fuese infinita que creo que tampoco lo es bueno pues tendríamos ahí como límites el del mecanicismo y demás bueno de alguna manera todo el sistema lo voy a poner como un ejemplo yo mi tesis la hice sobre una proteína de un virus humano ¿no? un virus respiratorio y yo me convertí en un especialista de una cosa concreta de esa proteína una cosa concreta yo entendía poquito de lo que era el conjunto de la proteína de cómo funcionaba el conjunto del virus no tenía ni idea ¿no? de cuál era el metabolismo del virus y de ya no te quiero decir pues cómo era la interacción del virus dentro de su ecosistema del humano y del resto de ecosistema y demás ¿no? y estoy hablando de un virus en realidad el funcionamiento del conjunto de la vida pues nada ¿no? pero nuestra ciencia es así nos convertimos en especialistas en una proteína en una cosa muy concretita y no sé qué y pensamos que vamos a sumar todas esas especialidades y a partir de ahí vamos a ser capaces de entender cómo funciona el conjunto del planeta y no quiero decir que esto no nos ayude a entenderlo no estoy desprestigiando esto como mecanismo de conocimiento lo que estoy diciendo es que tiene límites porque claramente el todo es mucho más que la suma de las partes es distinto aparecen unas propiedades emergentes que esto es una de las características de los sistemas complejos que hacen pues que no se pueda explicar ese todo esa sería la parte pues como más que tiene que ver con esa parte reduccionista la parte mecanicista lo que tiene que ver es con esta mirada muy como muy de Descartes ¿no? que es uno de los padres ¿no? del sistema científico de entender el mundo como si fuese una gran máquina un sistema de engranajes ¿no? que va funcionando pues de una forma u otra pero nuestro cuerpo no es un sistema de engranajes nuestro cuerpo es una cosa orgánica en la cual el nivel de complejidad está varios órdenes de magnitud por encima ¿no? de cómo funciona toda esta historia ¿no? entender la vida y claramente necesitamos ciencias que entiendan la vida porque es lo que sostiene nuestra existencia ¿no? pues nos tiene que plantear un orden pues mucho más orgánico de otro tipo ¿no? y por último muchas veces cuando pensamos pues esto es muy típico también del método científico es aíslo las variables ¿no? y digo bueno pues si hago esto ocurre esta otra historia y si hago esto otro ocurre esta otra historia y si hago esto otro ocurre esta otra historia ¿no? que es como una mirada muy causa-efecto causa-efecto ¿no? y si acaso pues intento meter varias causas para ver qué efecto tiene ¿no? conjuntamente y demás pero en realidad el funcionamiento de los sistemas y sobre todo de los sistemas complejos es que las causas y los efectos no están muy claros y las causas y los efectos se realimentan entre sí por ejemplo en todo lo que tiene que ver con el sistema climático o con el cambio climático pues el proceso de los bucles de realimentación positiva es un ejemplo en el cual la distancia la diferencia entre causas y efectos se diluye y nos tiene que plantear otro tipo de pensamiento científico que es otro tipo de pensamiento técnico uno de esos bucles de realimentación positivo sería por ejemplo todo lo que tiene que ver con el derretimiento de las superficies heladas la disminución del efecto albedo la reflexión que tienen las partes blancas del planeta que llega radiación del espacio se refleja se vuelve a dar se vuelve a dar el espacio y de alguna manera funcionan como congeladores planetarios en la medida que aumenta la temperatura esa superficie que era blanca se derrite se convierte en azul si estaba en el mar o en marrón si estaba sobre rocas y lo que antes reflejaba mucho la radiación solar empieza a aumentar su absorción como aumenta la absorción aumenta la temperatura como aumenta la temperatura aumenta el descongelamiento de más masa como aumenta el descongelamiento de más masa disminuye el efecto albedo y así sucesivamente ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? pues no está claro porque en realidad está todo realimentado una cosa sobre otra y se diluyen se diferencian no quedan claras cuáles son las causas y las consecuencias y esto que ahí está de forma mucho más simplificada sería de alguna manera esa mirada indeterminista en la cual pues mezclamos desde una perspectiva compleja un montón de factores he cogido un ejemplo pero en realidad esto es mucho más complicado no sé si lo explica ahora mejor ¿sí? ¿seguimos? vale bueno pues quería poner algún ejemplo sobre esto de los límites de las ciencias y la tecnología porque probablemente una de las cosas sobre las que nos han comentado mucho y por seguir con el hilo de la energía es que la técnica nuclear va a ser pues la que nos va a venir a salvar pues una parte importante de los problemas energéticos que tenemos que qué duda cabe que tenemos problemas energéticos de primer orden ¿no? por una parte está todo lo que tiene que ver con las técnicas de fisión nuclear átomos grandes de uranio los bombardeo los separan átomos más pequeños ¿no? y esto tiene toda una serie de problemáticas que no voy a entrar ahora en ellos pero que nos hablan de límites ¿no? de poder hacerlo ¿no? pues problemáticas por ejemplo con los límites de disponibilidad de uranio problemas para construir un montón de centrales nucleares problemas con los residuos radiactivos hablan de límites y demás no voy a entrar ahora en ello porque la otra gran técnica nuclear que se nos plantea es la de fusión y la de fusión es lo que se produce en el sol átomos pequeños de hidrógeno que fusionan átomos más grandes pues de helio y esto genera una cantidad de energía brutal y sobre esto se lleva investigando una barbaridad yo estudié químicas y cuando yo estudié que os podéis imaginar que fue hace unos años ya por mi cabeza ¿no? que como tengo el pelo pues había como un chiste pues estábamos al lado de la facultad de químicas y había un chiste que decía que había una nueva constante cosmológica y era el tiempo que faltaba para que hubiese un reactor de fusión nuclear pues disponible ¿no? y que siempre era el mismo tiempo daba igual cuando hicieses la pregunta que siempre eran 30 años que en 30 años habría un reactor de nuclear de fusión que estaría disponible y bueno pues esto que era un chiste ¿no? en realidad tiene unas bases de realidad potentes lo que veis ahí es un recorte de periódico de los años 80 que venía a plantear que en 30 años íbamos a tener pues una energía de fusión que sea posible y demás que es justo lo que nos están planteando ahora que en 30 años vamos a tener un reactor de fusión en frío sobre lo que se lleva investigando una barbaridad con muchísimo dinero con muchas capacidades es posible que en algún momento ocurra esto es posible pero también es posible que esto no llegue a ocurrir nunca jamás es más si después de todo lo que se ha investigado no se ha llegado a él creo que podemos empezar a albergar las dudas de que tengamos la capacidad de hacer una reacción nuclear pues en frío controlada que en realidad es lo que necesitamos porque descontrolada ya lo sabemos hacer es la bomba H ¿no? y esto nos habla de que a lo mejor no vamos a poder todo no en abstracto sino en concreto ¿no? y aplicado a tecnologías que llevan un montón de tiempo repito intentando desarrollarse con un montón de inversión detrás es brutal y que hasta ahora los resultados han sido en el mejor de los casos magros por no decir prácticamente inexistentes ¿no? casos prácticos y resultados prácticos de cómo evoluciona bueno y en el ratito que nos queda quería entrar en el tercer y último elemento de la última característica ¿no? que tiene nuestro sistema técnico y tecnológico ¿no? en nuestras sociedades y es esta idea ¿no? que vamos a hacer un cuchicheo muy rápido para no irnos mucho de tiempo y es ¿el desarrollo tecnológico mejora nuestras vidas? nada dos minutitos de pensarlo en parejas por aquí Jordi nos va a contar alguna cosa vale yo iba a decir que históricamente cada innovación tecnológica nos ha permitido un nivel de bienestar mejor y lo considero cuando pues tomo en consideración que hemos venido de Barcelona a Madrid aquí por 50 euros por 50 euros y dos horas o que estamos en pleno verano a 20 grados en una sala pues muy tranquilos y usando una tecnología bestial pero que a su vez tiene también cosas negativas pero la más negativa es que estamos destruyendo en el planeta y por lo tanto si dentro de 20, 30, 40, 50 años la tierra la tierra no es habitable pues nos vamos a morir todos y por lo tanto el desarrollo tecnológico que hemos conseguido pues nos servirá para enterrar nuestras propias vidas ¿más ideas? venga por ahí o sea yo creo que la respuesta a esta pregunta es que depende depende de qué tipo de desarrollo tecnológico por ejemplo mucha de la parte de desarrollo tecnológico que se invierte en los países de la Unión Europea y lo estamos viendo año a año es en desarrollo de la industria armamentística ¿qué tipo de mejora para nuestra vida supone que estemos invirtiendo cada año cantidades masivas en el perfeccionamiento de armas de destrucción? y por aquí Andrea quería hablar también estábamos reflexionando bueno que al final mencionaron antes el tema de las vacunas que es una cosa positiva pero vista de manera antropocéntrica si es positiva o sea pero por ejemplo hablábamos de ciertas enfermedades que conforme vamos envejeciendo y nuestra edad de vida es más larga no quiero decir que tengamos que morir a los 30 años eso que quede claro pero sin duda vamos descubriendo ciertas enfermedades que antes no teníamos por los años de vida que tenemos y hasta cierto punto como la cuestión era vista de manera antropocéntrica si es positiva pero siendo incluso positiva tiene un impacto que no podemos controlar entonces ahí era era mi duda de estas contradicciones de lo humano que somos de que incluso queriendo solventar las contradicciones en nosotros mismos las vamos a tener entonces sí que creo que de cierta manera puede mejorar nuestra vida pero incluso queriendo mejorar nuestra vida y siendo positiva no podemos salirnos de las implicaciones que tiene al nivel pues ecosistémico como formas como como parte de este mecanismo que convivimos con otras bueno otras formas de vida entonces es como esa contradicción ahí bien seguimos o alguien quiere hablar algo es como un comentario aislado o sea que quizás sea como un poco el desarrollo económico que es una curva que hasta cierto punto la ha mejorado y ha alargado pues la esperanza de vida de mucha población del planeta pero después de llegar a lo más alto de la curva ya baja y lo que hace es restar y yo creo que ya hemos pasado ese ese punto hay un autor que trabaja mucho con esa idea que es Joseph Tainter que no voy a entrar ahora y habla de la complejidad y esas curvas de complejidad a nivel social y demás pero bueno por si queréis rastrearle y que a mí me parece como un tipo muy sugerente con esta historia no voy a entrar en lo que es el bienestar y deja de ser el bienestar porque esto nos llevaría a otro taller y merece la pena como reflexionarlo con calma creo que habéis planteado una serie de contradicciones que están ahí sobre esta historia donde pongo el foco del bienestar en mi ombligo en el conjunto de la vida en el presente en la perdura en el tiempo esto nos llevaría a otro melón que no voy a entrar ahora pero si voy a entrar en el depende este porque en realidad la pregunta la he hecho con un poquito de trampa porque yo la respuesta diría pues si depende hay algunas cosas que incluso con una mirada macro y de un bienestar como más ecosistémico podríamos decir que las mejoran o podríamos discutir que con una mirada micro las mejoran y otras no porque en realidad yo creo que la pregunta no es esa no es si algunas técnicas mejoran nuestras vidas que indudablemente hay técnicas que mejoran nuestra vida y las podríamos encontrar y tecnologías que mejoran nuestra vida yo creo que la pregunta correcta es cuál es la finalidad de las tecnologías para qué se desarrollan las tecnologías se desarrollan para que vivamos mejor o se desarrollan para otra cosa y para mí eso enlaza con lo que tú comentabas anteriormente de quién financia para qué financia y qué es lo que está detrás del desarrollo tecnológico porque no se investiga sobre cualquier cosa se investiga sobre una determinada serie de líneas y sobre otra determinada serie de líneas pues no se investiga en realidad en nuestro contexto en nuestro contexto socioeconómico en el que el único elemento que vale desde el punto de vista económico es esa maximización de beneficios esa reproducción del capital y las técnicas están a su servicio han permitido aumentar la competitividad a las empresas vía distintas formas pues hacer más atractivo el producto hacer más eficiente la producción extraer más rápido las materias primas que yo necesitaba lo que sea pero el objetivo era esa maximización pero no porque haya a los mandos alguien pérfido y malvado que de alguna manera diga no lo que quiero es ganar dinero y me importa un comino todo lo demás los ecosistemas y las personas y todo esto no simplemente porque no hay otro remedio en un entorno tan tremendamente competitivo en el que o tu empresa es competitiva o se va al carajo o tú eres competitivo en tu puesto de trabajo o te echan o tu empresa se acaba yendo también a la quiebra bueno pues no le queda remedio a nadie para funcionar ahí así que para mí este es un elemento como central de toda esta historia y es las tecnologías no mejoran para mejorar nuestra vida que mejoren nuestra vida es un efecto colateral mejoran para maximizar la competitividad mejoran para maximizar el beneficio y esto nos coloca en una mirada totalmente distinta desde mi punto de vista sobre la tecnología en concreto y por eso hacía ese paréntesis y planteaba la tecnología es la técnica en este sistema porque no podemos desligarla del sistema y no la podemos entender como algo aislado sino que la tenemos que entender como algo dentro de nuestro sistema del capitalismo y que está al servicio y que no se puede entender sin esa parte de reproducción del capital ¿no? veis un poco por donde voy ¿no? y perdonad por la pregunta trampa pero es que en realidad es que es como una de las grandes miradas que tenemos ¿no? pues si es que la técnica nos ha mejorado la vida ¿no? no, la técnica nos ha mejorado la vida como efecto colateral en algunos casos en otras nos la han perot una barbaridad ¿no? pero en realidad no sirve para nada de esto no está pensada para estas cosas ¿no? de alguna manera pues ha permitido ese sostén de las jerarquías ¿no? y lo voy a poner con dos ejemplos ¿no? y con esto casi cerramos ¿no? el primero y vuelvo otra vez con las tecnologías renovables y demás las tecnologías renovables no están al servicio de la transición energética no no están al servicio de la transición energética que de forma colateral confluyan y permitan una cierta transición energética dentro del capitalismo verde no sé qué eso sería como otra discusión como para entrar en ella ¿no? pero no están al servicio de la transición energética porque si estuviesen al servicio de la transición energética desde una perspectiva pues ecosocial y demás pues no tendríamos un control jerárquico de estas tecnologías en la producción en la comercialización en bueno en la tecnología de un acceso universal pensaríamos que no tendrían esta mirada colonial ¿de dónde salen el litio el cobalto el níquel que son imprescindibles para toda esta historia ¿no? y en qué condiciones se extraen ¿no? bueno pues tienen una mirada colonial clarísima ¿no? no estarían pensadas en una mercantilización en realidad estamos pensando en producir energías renovables para mercantilizarlas para venderlas y para sacar beneficio con todas ellas ¿no? no estamos pensando en otra cosa diferente ¿no? o no estaríamos viendo como ahora mismo hay una expansión de las renovables que se parece tanto 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 que diría que es una burbuja y que tiene que ver pues con conseguir los máximos beneficios ahora en renovables y mañana pues en otra cosa en la que surja porque estamos en ese entorno ¿no? así que ya digo que esto pueda facilitar alguna reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero o algunos procesos de transición energética no quiere decir que esto esté pensado para ello sino que está pensado como un nuevo nicho de reproducción del capital en un contexto distinto y en un contexto pues de crisis energética y el segundo ejemplo que os quería poner es el de las nucleares ¿no? porque muchas veces cuando pensamos en todo esto de la ciencia decimos bueno pero es que hay una cosa que la investigación básica ¿no? que esto sí que esto sí que es algo puro ¿no? por naturaleza porque es la investigación básica es como conocer cómo funciona la naturaleza cómo funciona el mundo ¿no? cómo funcionan las cosas ¿no? pero en realidad la investigación básica nunca ha estado desligada de la realidad social y nunca ha terminado estando como algo puro prístino ¿no? y que existe al margen de la sociedad sino que ha existido durante la sociedad y creo que esto en las técnicas nucleares se ejemplifica perfectamente ¿no? y se entiende muchísimo y la peli esta la de Oppenheimer creo que lo visualiza súper bien ¿no? visto en modo cinematográfico ¿no? cómo esa investigación básica en realidad acabó siendo lo que permitió armar la bomba nuclear sin esta investigación básica nunca hubiera existido la bomba nuclear y cómo de pronto toda la investigación básica hizo ¡vuu! y se recondujo ¿no? en ese contexto ¿no? de guerra mundial y toda esta historia ¿no? hacia la construcción de la bomba nuclear y luego pues guerra fría y demás y luego apareció el reactor atómico civil que nunca ha sido civil en realidad porque ha tenido ese interlazo con lo nuclear ¿no? y vemos como pues estos elementos no flotan en el aire ¿no? sino que tienen pues detrás esos intereses sociales a los que sirven y de alguna manera a los que articulan bueno pues estos eran como los tres grandes elementos que quería pues como meter ahí a la parte de la reflexión ¿no? pues por una parte ¿esto se ha ido o qué? ah yo no sé cuál es el botón de aquí bueno pues por una parte esto de la neutralidad tecnológica otra parte la de la potencia ¿no? y la omnipotencia de la tecnología y una última ¿no? lo de para qué sirve ¿no? lo de si nos mejora o no nos mejora la vida o al servicio de que está toda esta historia ¿no? con ánimo de lanzar reflexiones y que cada cual luego llegue a sus conclusiones no me voy a enredar con esto esta era como la última parte quedan cinco minutos pero la voy a decir como muy de forma muy breve ¿no? y es vamos bien ¿no? sí es bueno pues ¿qué otras técnicas podríamos pensar que en realidad es ¿qué otras sociedades podríamos pensar? porque repito las cosas no están unas desligadas desde otras ¿no? bueno pues hace nada apenas unas semanas hemos sacado este informe que intenta pues justo reflexionar sobre esto ¿no? y de alguna manera plantea pues técnicas que se puedan caracterizar de humildes que hablan de otras sociedades diferentes y por lo tanto de otros usos técnicos ¿no? pues diferentes para satisfacer nuestras necesidades ¿no? pues técnicas que estén basadas en energías renovables que hagan un uso realmente circular de los materiales lo que implica que se integren en los ecosistemas decía antes que quienes hacen realmente una economía circular son el conjunto de los ecosistemas que son capaces de reciclar casi al 100% pues el nitrógeno el fósforo el potasio así que pensar en técnicas que sean circulares es pensar en técnicas que funcionen empotradas de forma armónica con el conjunto de los ecosistemas que son técnicas muy distintas de las actuales ¿no? que estén apropiables por parte de las comunidades descentralizadas localizadas democráticas porque si la técnica es materia energía y conocimientos condensados y queremos técnicas que no estén al servicio de la dominación sino al servicio de sociedades justas de sociedades democráticas o de sociedades igualitarias bueno pues son técnicas que tienen que estar controladas por las propias sociedades ¿no? y de alguna manera técnicas que tengan detrás sociedades pues y que fomenten sociedades con una mirada pues ecocéntrica centradas en el cuidado ¿no? y que nos planteen una mirada como totalmente distinta pues a partir de ahí como que vamos lanzando por una parte unas ideas generales ¿no? de cuáles podrían ser y luego pues ejemplos de técnicas concretas que no quiere decir ni mucho menos que sean todas las técnicas ni las únicas que podemos usar ni siquiera que sean técnicas de transición sino que son más bien técnicas de mirada final ¿no? para transición tendremos que pensar en otras ¿no? y reflexionamos no lo voy a hacer ahora para no robar tiempo de la comida sobre qué significa técnicas que utilicen realmente energías renovables ¿no? y planteamos ahí algunas ideas de qué significaría que sean técnicas que articulen alrededor de la circularidad ¿no? y realmente que serían técnicas pues controladas por la comunidad que no serían solamente controladas sobre la posesión del aparato técnico sino también la capacidad de reparar de construir y la capacidad de controlar las materiales y la energía que están detrás de todo ese proceso técnico ¿no? así que con esto lo dejo hemos llegado justo a la hora pero nos quedarían bueno faltan dos minutillos si al parecer nos podemos pasar un pelín ¿no? pues si queréis alguna otra intervención tanto de duda como de réplica o sea que yo sé que lo que he dicho es muy polémico a nivel social ¿no? así que si queréis plantear otras visiones distintas pues muy bienvenidas aprenderemos mucho más todo el mundo o sea que ¿me podrías dar una intuición de en qué políticas públicas concretas se materializarían las críticas que has hecho? es decir ¿deberíamos por ejemplo prohibir el uso de la inteligencia artificial? ¿deberíamos no lo sé ¿cómo lo implementarías a nivel de políticas públicas? bueno si hay más juntamos lo digo por no hacerlo como muy en estrella pero yo voy a entrar no me voy a escaquear ¿no hay? venga pues voy y le doy con este bueno volviendo a la idea de que de cambiar los usos técnicos es cambiar las sociedades y para cambiar los usos técnicos tenemos que cambiar las sociedades esta doble mirada desde el principio ¿no? pues pensaría en elementos que me transformen en elementos básicos del funcionamiento de nuestra sociedad de la sociedad capitalista y que a partir de ahí me abran abanicos técnicos diferentes y lo voy a aterrizar ¿no? decía antes ¿no? que no hay como una mente maquiavélica ¿no? que diga voy a cargarme el planeta ¿no? y voy a utilizar estas tecnologías ¿no? que sé que están siendo dañinas ¿no? y que esquilman pues los recursos que tenemos y destroza la biosfera y demás ¿no? sino que más bien es un funcionamiento automático de nuestro sistema en el que pues como hemos perdido nuestra autonomía económica como no somos capaces de satisfacer nuestra alimentación nuestras necesidades energéticas nuestros cuidados ¿no? pues sin recurrir al mercado porque tenemos que comprar bienes y servicios que nos permitan tener alimentos tener energía pues tener medicamentos para los cuidados toda una serie de elementos ¿no? y como para comprarlos en el mercado necesitamos dinero pues no nos queda otro remedio que encontrar un empleo que vender nuestra fuerza de trabajo pues para poder articular todo esto ¿no? y a partir de ahí está todo vendido porque si yo dependo de mi empleo para conseguir el dinero para satisfacer mis necesidades ya me preocuparé muy mucho de no perder ese empleo y de que mi empresa sea competitiva porque si tengo que escoger entre mis habichuelas y la sostenibilidad pues que voy a escoger las habichuelas ¿no? pues porque esto lo vamos a hacer todo el mundo ¿no? así que o rompemos ese círculo o no hay posibilidad de articular nada y romperse el círculo es volver al principio y es si hemos perdido la autonomía económica recuperemos la autonomía económica para satisfacer nuestras necesidades esto no lo podemos hacer de manera individual necesitamos hacerlo de manera colectiva tenemos que juntarnos con otra gente y esto cambia nuestras técnicas porque vamos a utilizar por ejemplo técnicas campesinas que nos permitan con otra serie de gente satisfacer parte de nuestras alimentaciones porque vamos a tener que utilizar técnicas como por ejemplo el cortado de las suertes de leña que nos permite tener una parte de nuestro consumo energético pues que vamos a necesitar pues para cocinar o para calentarnos en invierno esto va a requerir otra serie de pensar en cómo garantizamos nuestra salud ¿no? pues pensando en técnicas de salud comunitaria de otro tipo de cosas pues que no dependan de estos grandes entramados farmacológicos lo cual no quiere decir que no podamos mantener algunas de estas medicinas y demás pero que requiere repensarlo todo así que si tuviese que escoger una política pública por no irme de la pregunta plantearía políticas públicas en las cuales las personas recuperasen su autonomía que significa poner huertos de barrio productivos en todos los lugares composteras en todos los espacios espacios de crianza colaborativa entre las familias en todos los barrios bueno todo este tipo de cosas que nos permiten construir autonomía y que a partir de ahí nos van a hacer repensar y rearticular nuestras técnicas ¿lo dejamos aquí? pues nada muchas gracias y aplausos 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 Gracias por ver el video